El secreto para lograr tu transformación física y mental. Muy buenas y bienvenido al vídeo de hoy. ¿Cómo lograr una transformación física y mental en un mundo tan impredecible como el que estamos viviendo? ¿Cómo podemos sacar lo mejor de nosotros mismos dentro de nuestras posibilidades aceptando lo que está fuera de nuestro control? Estas podrían ser unas preguntas centrales en las que se basa el estoicismo, que es una filosofía creada hace más de 2.000 años en la que cada vez más personas buscan antídotos contra las dificultades y retos a los que se tienen que enfrentar cada día. Posiblemente ahora te estés preguntando, bueno todo esto está muy bien, pero ¿qué leches tiene que ver esto con ponerme en forma? Pues mucho, mucho más de lo que tú crees. En este vídeo voy a revelarte cuáles son los factores emocionales que influyen de forma directa en el logro de tus objetivos y me da exactamente igual si quieres bajar de peso, quemar grasa, ponerte en forma o lograr ese cuerpo escultural que siempre has soñado. Si quieres lograr todo esto y más tienes que blindarte contra el infortunio y contra aquellos factores o situaciones emocionales negativas que pueden dominar y paralizar tu propia existencia. Por este motivo te animo a que veas este vídeo hasta el final. Así que si eres hombre o mujer y tienes más de 40 años este vídeo te va a interesar y mucho porque vas a aprender cómo lograr que la razón domine a las emociones y que sea ésta la que te saque de cualquier situación de estancamiento a todos los niveles. Y tranquilo no voy a aburrirte hablando sobre las bases del estoicismo sino que lo que voy a hacer es representarlo con mi propia historia personal y como este dominio de la razón me llevó del agujero negro al punto donde estoy hoy en día. Verás muy claramente que hay factores determinantes a tener en cuenta y que te llevarán paso a paso al mejor estado físico y mental de tu vida en plena madurez. Pero como siempre te digo hoy más que nunca aprovecha compartir este vídeo entre tus familiares y amigos también deja tu me gusta y por otro lado cuando termines de escucharme déjame en los comentarios qué opinas de todo esto. Y ahora sí que sí mi nombre es Luis M Bernat y estás en el canal del método fitness alfa 50 puedes suscribirte totalmente gratis y vas a poder ver vídeos súper interesantes sobre cómo lograr el mejor estado físico y mental de tu vida en plena madurez. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subimos cada semana al canal. Así que comenzamos. Estas son las tres perlas del estoicismo que voy a compartir contigo y que me ayudaron a salir de ese profundo pozo negro en el que estuve desde los 45 hasta los 50 años. La primera perla dice si voy a morir moriré cuando llegue el momento como me parece que aún no es la hora comeré porque tengo hambre. Lo que Epitecto está queriendo decir aquí es que lo que tenga que ser será. Siempre recordaré ese día sentado pues como siempre en la esquina de mi bar y a las tantas de la madrugada reventado de trabajar con los pulmones llenos de tabaco medio embriagado y llorando después de tanto estrés, sufrimiento e infortunios acumulados durante años cuando mi cuenta bancaria pues reflejaba varias decenas de miles de euros en negativo y cuando no tenía ni un solo euro de saldo para comer al día siguiente. Fue justo en ese momento cuando la frase mágica surgió en mi cabeza. Bueno Luis hasta aquí has llegado. Lo que tenga que ser será. Sí y es curioso pero justo en ese momento todas mis preocupaciones se desvanecieron y con esa especie de paz mental momentánea apliqué la segunda perla. No eres lo que pretendes ser así que reflexiona y decide. Esto es para ti. Si no es así prepárate para decir para mí eso no tiene importancia. Esto quiere decir que tienes que dejar atrás las cosas que no están bajo tu control e intentar trabajar duro en lo que sí puedes controlar. Y eso fue lo que me dije a mí mismo. No puedo volver la vida atrás. No puedo darle vueltas a mis errores. No puedo controlar algo que ya he decidido y que me llevó al peor estado físico y mental de mi vida. Así que deja de preocuparte por aquello que ya no puedes controlar. Pasarse días, semanas, meses, años maldiciendo tus errores o la mala suerte que has tenido te hunde física y emocionalmente. Lo he vivido. En ese momento volví mi vista atrás recordando cómo era mi vida antes, lo que hacía, lo que me motivaba, lo que aprendí a lo largo de mi existencia. Y fue justo en ese momento cuando por mi mente pasó el recuerdo de cómo disfrutaba de mi pasión durante casi toda mi vida que era el deporte. Cómo me encontraba, realmente cómo disfrutaba, cómo corría literalmente como una gacela, cómo competía y todo lo positivo que rodeaba mi vida. Eso es lo que sí podía controlar. Pude sacar la fuerza y razón necesaria para controlar mi vida a partir de ese momento. Yo podía controlar si fumaba o no, si bebía o no y controlar qué pasos daría en mi vida a partir de ese momento. Fue ahí cuando le di un buen puñetazo a la barra del bar. Me puse en calzoncillos y ahí a las seis de la mañana me puse a hacer flexiones y sentadillas en la pista de baile de mi par. Bueno, la verdad es que mejor no te cuento cómo terminó mi primera sesión de entrenamiento después de muchos años, a los diez minutos y echando toda la putrefacción de mi cuerpo abandonado por años por la boca. Pero, ¿sabes? Ese fue el momento en el que comencé a controlar lo que sí podía hacer. Trabajé muy duro, muy duro en ello. Y ese cambio de enfoque más racional hizo que el destino me ofreciera nuevas oportunidades, sin siquiera pedirlas. Aún no lo sabía, pero aquí nació el método fitness Alfa 50. Y eso fue posible gracias a que Antonio Moreno se cruzó en mi camino para hacerme ver la oportunidad que en ese momento no veía en mis ojos. Pero todo esto fue un proceso largo de cambio. Y lo que me ayudó a dar el salto final es la tercera perla. No esperes que el mundo sea como deseas, sino como es realmente. De esa manera tendrás una vida pacífica. Es cierto que puede ser que veas un cierto conformismo en estas palabras, pero no es así. Lo que quiere decir es que tenemos que aceptar aquellas cosas que están fuera de nuestro control y que ya sucedieron. Durante años continué martirizándome con los errores cometidos. Pero, ¿cómo pude ser tan burro? ¿Por qué no hice las cosas de otra manera? Si hubiera sabido lo que sé ahora, pues no hubiera hecho esto. A esto me refiero. No podía explicarte lo duro que fueron esos años para recuperar mi salud, mi vitalidad, mi vida. Cuando cada día martirizas tu mente con el arrepentimiento por esas cosas que ya no controlas y que ya pasaron. Y eso mientras tenía que hacer esfuerzos casi inhumanos por ponerme las putas zapatillas y ponerme a entrenar. En resumen, haberme vuelto estoico me ayudó a concentrar mis energías en lo que podía controlar para mejorar mi vida y eso fue gracias al ejercicio físico. Ahora ya sabes que si realmente quieres una transformación total a nivel físico y mental solamente entrenando y comiendo bien, no lo vas a lograr. Todo lo que pasa en tu día a día, lo positivo, lo negativo, los problemas, las circunstancias, las emociones, es lo que al final puja por empujarte a abandonarte y no cumplir con tus rutinas, con tu alimentación, con todo. Si no controlamos las emociones, no controlamos nuestra vida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo blindarnos contra el infortunio y cómo lidiar con las emociones? Mira, si realmente quieres lograr un estado físico a otro nivel, una mente poderosa que te permita mantenerte firme hasta que logres los resultados que buscas, tome el tiempo que tome, entonces tienes que aprender a controlar los infortunios y las emociones que te empujan cada día por romper la frecuencia, el hábito y constancia necesario para lograr ese resultado. Porque de poco o nada te va a servir tener el mejor entrenamiento del mundo si tú no tienes controlados estos factores. Si tú te derrumbas mentalmente ante cualquier adversidad, cualquier problema, tienes un mal día, estás estresado, las cosas te han salido mal y te dejas dominar por todo esto, entonces inconscientemente ya tienes la excusa perfecta para no entrenar. Y si rompes tu constancia, si empiezas a beber, si empiezas a comer mal, entonces estás tirando piedras contra tu propio tejado. Entonces, ¿cómo blindarte contra el infortunio? Mira, tienes que tener la capacidad de armarte contra la desgracia. Lo que hice yo en su momento es en lugar de evadirme de la realidad bebiendo y fumando, hice justo todo lo contrario, saqué fuerzas donde no las tenía para ejercitarme. Curiosamente, cuanto más me ejercitaba, mejor me encontraba de salud. Mi mente se despejó viendo que los problemas, aunque graves algunos, no eran un motivo suficiente para autodestruirme. Y esto fue el botón de activación para ver los infortunios de una manera más positiva que me ayudó para ir tomando soluciones más adecuadas. No pasa nada si te quedas sin trabajo. Cuerpo y mente, sano, nuevas oportunidades van a llamar a tu puerta y posiblemente mucho mejores de las que tenías. Entrénate cada día de forma mental. Nunca, y digo nunca, dejes de hacer ejercicio, aunque el mundo se derrumbe a tus pies. Porque cada flexión, cada sentadilla, cada kilómetro que corras, estás trabajando en la solución de esos infortunios. El otro camino solamente es una corta recta en la que fácilmente coges velocidad para tirarte por el abismo. Puebalo, ni lo dudes. Sé que no es fácil, pero nada que sea fácil realmente, pues vale la pena. Por otro lado, ¿cómo lidiar con las emociones? Los estoicos tienen una visión muy particular de las emociones, llamadas pasiones. Estas se dividen en tres categorías, emociones buenas, malas e indiferentes. Lo que se propone es que te centres en las emociones malas o poco saludables para que aprendas a lidiar con ellas. Con las buenas es muy fácil lidiar. Por ejemplo, te ha ocurrido algo malo y tienes una visión sobre ese acontecimiento, pero puedes cambiar de opinión. Tú puedes decirte a ti mismo, pues no fue tan malo o fue un accidente o esto realmente pues no es tan importante para mí como me parecía. Aquí tienes unos consejos para lidiar con las emociones para que estas no influyan en tu mejora física y mental. 1. Medita. Probablemente la cosa no es tan grave como te parece. Si no es tan grave, tienes menos motivos para no mantenerte firme en el entrenamiento y el cuidado de tu alimentación. 2. Nuevo día. Nuevo comienzo. Todos tenemos días horribles. Lo mejor es respirar hondo y esperar que amanezca un nuevo día. Seguro que será mucho más provechoso que el anterior y solamente quedará en un mal recuerdo que ya pasó. Sabiendo esto, entonces ya puedes entrenar en el día horrible sabiendo que el sol vuelva a calentar al día siguiente y así no habrás perdido un entrenamiento por haberte dejado llevar por un día que era mejor olvidarlo. 3. Compromiso de acciones. Un estoico se despierta y sabe exactamente lo que quiere hacer en su día. Sus metas y destinos son claros. 4. Si empiezas tu día escribiendo tus metas crearás un compromiso psicológico previo que aumentará la probabilidad de que se cumplan. 5. Toda acción debe de estar conectada con el destino. De otra forma puedes ir de aquí para allá todo el día sin ningún orden y terminar donde comenzaste. Una de esas metas tiene que ser ¿Qué comida nutritiva me voy a preparar hoy? O ¿Qué tipo de entrenamiento me toca? 4. Hay un momento para todo. Sé paciente. La paciencia no es el enemigo de la productividad. Si vas buscando solamente atajos esto hará que te muevas eternamente en círculos. Traducido al nivel del ejercicio es como decir aquí las prisas no valen. Tu mente quiere tener unos por ejemplo unos abdominales marcados en dos meses pero el proceso puede demorarse seis o más. Tengo que trabajar pacientemente día a día hasta lograr ese resultado. Eso es ceñirse a la realidad y no perder el tiempo con atajos que al final se traducen en falta de resultados y consecuentemente a la desmotivación para luego abandonar el objetivo. Cinco es el hoy aquí en este momento si quieres ser realmente feliz disfrutar del momento sin depender ansiosamente del futuro es lo que tienes que hacer. Traducido significa que tienes que disfrutar del proceso de los pequeños pero importantes cambios que cada día se producen en tu cuerpo a medida que tu forma física mejora. visualizar y sentir esos cambios te motivará a continuar. Seis sé auténtico está muy bien tratar de emular a otros pero al final solamente serás una copia averigua tus virtudes y explótalas es decir averigua cómo te gustaría verte o cómo te sentirías más cómodo contigo mismo y vea y vea por ello bueno este ha sido un vídeo un poco largo pero necesario para explicarte clara y llanamente que hay muchas formas de emplear nuestro tiempo y energía y muchos caminos diferentes que pueden llevarte a un resultado permanente o a una pérdida inútil de tu tiempo por último recuerda siempre esto los resultados vienen determinados por lo que haces las 23 horas después de tu entrenamiento como siempre espero que este vídeo te haya sido de mucha utilidad nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por ver el vídeo completo espero que te ayude el hecho de que hayas visto este vídeo ya dice mucho de ti poco importa que estés empezando o que tengas un buen nivel físico o que quieras alcanzar un nivel superior yo sé que te interesa mejorar tu condición física y te aplaudo por ello las rutinas de los vídeos que realizo en youtube son muy buenas pero si realmente estás interesado en perder peso quemar grasa ponerte en forma y ponerte fuerte y estás dispuesto a adquirir un compromiso serio contigo mismo necesitas una guía un plan que te ayude a alcanzar tus objetivos hemos desarrollado un programa de entrenamiento nutrición y motivación completo para hombres mayores de 40 años que se llama el método fitness alfa 50 tiene 5 niveles de dificultad pre-principiante principiante intermedio avanzado y bestia y es la herramienta ideal para conseguir cualquier objetivo que te propongas alguien muy sabio dijo una vez vieja solo si quieres ir más rápido vieja acompañado si quieres llegar más lejos ya son miles de personas en más de 27 países los que han confiado en el método fitness alfa 50 para transformar sus vidas estás a solo un paso de transformar la tuya aquí en el vídeo más abajo te he dejado el enlace para que veas mi página web también puedes pulsar en la descripción del vídeo vamos no lo dejes para mañana adquiere el compromiso contigo hoy mismo y entrena conmigo te espero en la descripción sepa no lo dejes ín チ's Follow Muy screenshot en la descripción Work en la descripción